La Cámara de Representantes abre sus puertas para esta primera sangría, tal vez masiva del año, desde la Cámara, para iniciar una sangría alrededor de todo Puerto Rico, en toda la agencia de gobierno y en todos los municipios, que va a ser posible gracias al proyecto de ley que está a punto de firmar el señor gobernador, que le da carácter de ley a la creación del Banco de Sangre del Centro Médico número uno y número dos, que obliga a toda la agencia de gobierno y a los municipios a durante todo el año por lo menos hacer una sangría a beneficio del Banco de Sangre del Centro Médico. Puerto Rico puede estar tranquilo, nosotros tenemos nuestro propio Banco de Sangre que está listo para poder atender cualquier emergencia en el país, es el Banco de Sangre que le da la sangre a cualquier puertorriqueño sin importar su condición social y económica, cuando van al Centro Médico y la Cámara de Representantes le asignó 1.3 millones de dólares en el nuevo presupuesto para expandir sus operaciones y para reclutar nuevo personal, algunos de ellos de los que van a quedar sin empleo, por el cierre de la Cruz Roja. Así que invitamos a todos los puertorriqueños que no solamente donen sangre aquí en la Cámara, que donen sangre donde quiera que vea al Banco de Sangre del Centro Médico, sino que vaya al Banco de Sangre allí mismo en el Centro Médico y done vida, done sangre a beneficio de los puertorriqueños y usted que seguramente podría necesitarla a un ser querido.